En esta grabación de audio de ProPublica del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza En el que se escuchan a niños llorando tras ser separados de sus padres Entre ellos una niña del Salvador que pide ver a su tía Mundo Hispánico habló con la mujer que dice ser la tía de la niña Identificada como Allison de 6 años Escuchar el audio pues igual se oye que ella quiere que la traigan conmigo y que mi mamá, que su mamá llegue después Entonces cuando yo hablo con ella y me dice tía verdad que usted me va a venir a traer Pero va a venir ahorita Entonces le digo tu mamá a mi al principio me dijeron de que solo las habían separado en ese rato porque mi hermana estaba con un juez Cosa que al yo hablar con mi hermana me doy cuenta que no había sido así Que ellas desde el momento que entraron las habían separado Separadas por 15 días según la tía que las esperaba en Houston Llevándose a la menor a Phoenix Arizona a un centro que hasta el momento ella desconoce Y a su hermana Cindy Madrid de 29 años al centro de detención Port Isabel en los frenos Texas cerca de la frontera con México Ella partió hace un mes de aquí de El Salvador Con el estilo de Estados Unidos ya con todas las esperanzas puestas Me ha costado una vida mejor Esa es la mayor preocupación que se vaya a enfermar de no comer o de tristeza por estar separada de su mamá Más que todo Madre de la niña con quien hablamos pues mientras estábamos entrevistando a su hermana Ella llamó desde el centro de detención y dice no haber tenido contacto con su hija Es triste, es muy doloroso, no puedo hablar nada de mi mujer Yo no tiene el gobierno, no solo por mí, yo también por muchas mujeres que estamos aquí cumpliendo Yo no tengo que hablar nada de él Por no poder verlo Y es que el audio ha generado duras reacciones contra la política cero tolerancia que exige proceda a las personas que intentan ingresar al país de forma ilegal Y llevarse a los niños que trajeron consigo Entonces me gritaba, lloraba, desesperada y me decía por favor no quiero estar un día más aquí Y obviamente la reacción no es fácil porque uno se imagina lo peor Y luego pues ella me dice las condiciones en las que está Que pues a lo mejor uno como adulto las pueda soportar hasta cierto punto Pero un niño no, porque no comprende por qué está sin su mamá Por qué los están tratando así Como ella misma me decía, no tengo una colchita para taparme Estoy durmiendo en el suelo Y nos están poniendo el ventilador con aire fuerte para que nosotros tengamos frío Hasta el momento no se sabe cuándo madre e hija se volverán a reencontrar O si le darán la custodia de la menor a la tía Mientras tanto la familia pide las oraciones de la comunidad Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico